Si no hacemos nada, en el año 2050, Madrid tendrá el mismo clima que Marraqués y Londres el mismo clima que hoy tiene Barcelona. No se puede seguir por este camino, fundamentalmente porque está en peligro la sostenibilidad de la vida. Van a entrar en restricción de agua de abastecimiento varios millones de personas en nuestro país. Estamos rebasando los límites biofísicos del planeta. Lo que estamos viendo ahora es solo el inicio de lo que vendrá en el futuro si no tomamos medidas. Según los últimos estudios, la península ibérica es de las zonas más afectadas por el cambio climático. Aquí, las temperaturas medias han aumentado ya 1,5 grados y ese es el límite que la comunidad científica nos advierte que en ningún caso debemos superar. ¿Qué es el cambio climático y qué lo causa? En la revolución industrial, en el siglo XIX, comenzamos a utilizar el carbón y, posteriormente, el petróleo como combustibles. Son combustibles muy potentes, pero al mismo tiempo esa combustión emite dióxido de carbono a la atmósfera. La acumulación de dióxido de carbono agudiza lo que se denomina el efecto invernadero, que es la capacidad de la atmósfera para retener la radiación solar. Eso hace que en la Tierra hay una temperatura que permite la vida. Sin embargo, en la medida en que esos gases se van acumulando cada vez más, la retención de radiación es mayor y es lo que produce ese cambio climático que está generando todas las consecuencias de las que últimamente se está hablando tanto. ¿En qué está afectando el cambio climático en España? Pues, en primer lugar, lo más visible es el aumento de las temperaturas, que han aumentado ya del orden de 1,5 grados centígrados, un límite que la comunidad científica nos dice que no superemos. Este aumento de las temperaturas tiene consecuencias concretas y específicas sobre los ecosistemas. Por ejemplo, uno de los impactos que ya se ha visibilizado es el aumento de las zonas áridas y semiáridas en nuestro país. Además, se está observando un aumento de la temperatura de los océanos. Por ejemplo, el mar Mediterráneo aumenta a 0,35 grados por década. La temperatura de los mares cada vez es mayor. Como consecuencia de esto y también del deshielo de los glaciares, está ocurriendo un aumento del nivel del mar significativo y que ya es medible, que puede afectar a grandes zonas de la península ibérica, incluidas ciudades tan relevantes como Barcelona, Bilbao, Santander o muchas otras ciudades costeras o ecosistemas de gran valor, como el Parque Nacional de Doñana o el Delta del Ebro, que podrían desaparecer como consecuencia de esa subida del nivel del mar. Además, esto trae consigo la salinización de los acuíferos y todo esto tiene un impacto, sin lugar a dudas, sobre nuestra economía, empezando por un sector tan significativo como es el sector turístico, que supone casi el 15% de nuestro PIB. Se sabe que toda la cuenca mediterránea es especialmente vulnerable y ya estamos viendo los efectos con las danas, con la subida del nivel del mar, con los efectos en la acidificación del mar, las pesquerías están disminuyendo muchísimo. En Andalucía, por ejemplo, la subida del nivel del mar triplica la media de otras zonas, porque se calcula que se está produciendo simultáneamente a esa subida unos efectos de subsidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se está hundiendo el litoral como consecuencia de las construcciones excesivas, el exceso de infraestructuras y la sobreexplotación de los acuíferos también, que los tenemos muy sobreexplotados. Otro de los impactos que se están viendo de manera muy clara es una pérdida progresiva de diversidad biológica. Es decir, cada vez el número de seres vivos que conviven con nosotros se está reduciendo debido a los cambios ambientales que estamos generando. Estamos viendo más imágenes de inundaciones en nuestros cauces. Desgraciadamente, esto no es casualidad. Esto es consecuencia de que debido al cambio climático, las gotas frías son más intensas y se van a repetir con mayor frecuencia. Nos encontramos con que los recursos hídricos disponibles en nuestro país se han reducido del orden de un 20% en los últimos 25 años. Además, aunque las lluvias torrenciales son propias de nuestro clima, el cambio climático va a hacer que estas lluvias torrenciales cada vez sean más frecuentes y más intensas con los consiguientes daños ambientales que van a generar. Todo apunta a que nos encaminamos hacia un colapso hídrico que, además, no digamos que se lo van a sufrir las generaciones venideras. La vamos a sufrir nosotros y nosotras cuando llegue la próxima sequía plurianual en nuestro país, que llegará expropia de nuestro clima. Van a entrar en restricción de agua de abastecimiento varios millones de personas en nuestro país. El aumento de la temperatura en los mares puede producir una variación en las especies porque los hace más adaptables a especies exóticas invasoras, que en muchos casos pueden ser perjudiciales, y puede perjudicar a las especies autóctonas, muchas de ellas especies pesqueras con las que convivimos y son parte de nuestra economía. Los cambios en las condiciones ambientales están haciendo que muchas tierras dejen de ser productivas. Las poblaciones que habitan en ellas no pueden seguir viviendo de la agricultura o de los recursos que hasta ahora han utilizado, y eso está generando ya grandes migraciones que cada vez irán a más. El cambio climático y el deterioro medioambiental se va a convertir en la principal causa de migración humana. Zonas de la península ibérica que hasta ahora son habitables y productivas pueden convertirse en zonas áridas o semiáridas y dar inicio a ese proceso de desertificación que puede hacer que España vuelva a convertirse en un país de migración, precisamente debido al cambio climático. La juventud en todo el planeta se está movilizando en estos momentos porque realmente se han dado cuenta de que no tienen futuro. Y esto significa mucho más que enfrentarse a una crisis económica, que no tener trabajo, que son problemas a los que se han enfrentado generaciones predecesoras. Tiene que ver con que las condiciones materiales de la vida van a cambiar, con que todo tal y como lo conocemos está cambiando porque nos enfrentamos a una crisis multidimensional que es a la vez climática, ecológica, de biodiversidad y por tanto también económica, puesto que el sistema económico está inserto dentro de la naturaleza y estamos rebasando los límites biofísicos del planeta. Buscamos políticas públicas valientes que dejen de gobernarnos las multinacionales y defendamos de verdad la vida, que defendamos el planeta, porque podemos pensar distinto, pero respiramos igual. Para hacer frente al cambio climático de manera efectiva necesitamos gobiernos valientes, gobiernos que sean capaces de ponerse en frente de las corporaciones energéticas, de las corporaciones que se enriquecen comercializando combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural y ponerle freno. Esos compromisos tienen que ir acompañados de medidas muy concretas que son evidentes cuáles deben de ser. Todas aquellas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir los efectos del cambio climático. También hace falta herramientas que permitan hacer un seguimiento de estos compromisos y que permitan obligar a que sean vinculantes, cosa que ahora mismo no son. Si seguimos así, no vamos a ser capaces de frenar este problema. Necesitamos medidas urgentes, efectivas y ambiciosas para poner freno al cambio climático.